Seguimos el Stray. La última vez lo que habíamos hecho... Lo del tran-trans... ¿Cómo se llamaba? Eso, el transeptor. Y supuestamente como que se habían podido comunicar con los de afuera, algo así. ¡Hola, ñoqui! ¡Hola, Ger! ¡Abrí la puerta, Seamu! ¡La concha de tu madre! Seamu es el flaco en el que estábamos hablando. Que habíamos encontrado el libro. Esta situación es bastante difícil para Seamu. No quiere hacer nada con los forasteros. No me ayudará, pero creo que tengo una idea. A ver, ¿Momo? ¡Ah, paso yo! Tomo el cuaderno de Doc y muéstraselo a Samu, ¿ok? Me encuentro el laboratorio secreto. ¡Eh! ¿Qué dijo? Cuerno de Doc. Esto. ¿Esto es de mi papá? No sé, flaco, sí. ¿Hay una habitación secreta aquí en nuestro departamento? ¡Ah, ni él sabe, boludo! Acá puede ser, ¿no? ¡Se asustó! Estoy rompiendo todo, amigo. El tiempo lo dirá. Gracias por la data, hijo de putas, ¿eh? En los relojes hay diferentes horas, claramente. Pero no hay nada para poner un código, tampoco, sí. ¡Ah! Ahora entiendo. Ok, ahora sí los relojes. 2, 5, 1, 1, ¿no? 2, 5, 1, 1, ¿puede ser? 3, 2, 5, 1, 1. Bien, bien, bien. Nunca había visto esta habitación. No puedo creer que haya podido ocultármela todo este tiempo. Ok, los planos del arma. No funcionaba en teoría, pero que necesitaban probarla en la vida real. Planos de desfluxor. Concepto pistola de luz. ¿Para que no leo, idiota? Pero dice que mata a Zurgs. ¡Ah! Acá. Sí, sí, sí. Bien, Gnocchi. ¿Qué pasó? Es su rastreador, sí. Ok. No puedo creer que mi papá sea comida. Lo extraño mucho. Sí, Samus, te quiero. Me alegro. Ok, hay que arreglar el rastreador para encontrar al viejo de Samus. ¿Yo voy a poder usar el arma que estamos buscando? ¿Será que sí? Tengo que encontrar a alguien que arregle el rastreador, chat. Complicado eso, ¿no? Hola. Pero parece que se puede arreglar. Deberías hablar con el camarero, ¿ok? Hola. Le sube adelante. ¿En qué puedo ayudarte? Tomá, mirá lo que tengo. Conozco a un tipo que arregla cosas así. Tiene mucho talento, aunque es un poco... Bueno, ya verá. Su oficina está justo a la izquierda, cerca de la tienda de la abuela. Tiene la puerta llena de letreros. Ok. Elliot, sos vos. ¡No! ¿Dónde está Elliot? ¡Acá! Hola, soy Ñoki. Permiso. Néstor. ¿Vos no es Elliot? Está justo allí. ¿Dónde? Hola, Elliot. Este es Elliot. Sí, ahora sí, boludo. Lo estoy mirando muy de frente, ¿no? Pero quiero que me escuche bien el hijo de putas este. Escuchame, Elliot. La concha de tu madre. Ayúdame con esto, por favor. ¿Qué pedazo de rastreador es el modelo? No sé qué dijo. Puedes rastreador a cualquiera con este aparatito. ¿Me permite? Sí, ¿cómo no? Sé cómo repararlo, pero cuando estoy temblando así no puedo usar el teclado. No. ¿Qué pasó, Elliot? Creo que necesito una manta. Claro, ahora vamos para lo de la abuela, ¿no? Sí, sí, tengo que buscarle el cable eléctrico, ¿no? Básicamente. ¿Qué quieres ahora? Tengo que darle el mejor de mercado. Sí, quiero un cablecito. No, por un detergente me lo quiere cambiar, pero no tengo. Hijo de puta. Otra vez tengo que limpiar el portico de mi tienda. Es capaz mi tienda, canalla. ¿De quién habla? Acá le re robo detergente al boludo este. Que se curta. Acá. Bien, bien, listo, listo. Le damos detergente, entonces. Detergente, acá. Bien, ahora el cable lo llevamos a lo de la abuela y la abuela nos hace un ponchito. A ver, cable eléctrico. Acá. Me pondré manos a la abuela ahora mismo, apurate. Bien, bien, bien. Listo. Hola, llegué. Mirá Elliot, toma. Es increíble. Deja que me lo pruebe. A ver cómo te queda el ponchito. Sí, sí, ponételo, ponételo. ¿Qué se puso, amigo? Yo lo tengo que actualizar y una cosa más. Bien, ¿me lo dio entero ya? Amigo, lo arregló al toque. ¿Qué tipazo? Sí, lo pude arreglar. Tomá, dámelo. Sí, tomá. ¿Qué va a hacer? ¿Será que engancha? Tenemos una señal. Papá está bien, no me lo puedo creer. Si no, nuestra vuelta me encontré a donde fue mi papá. Te sigo, flaco. Dale, Samu, mete el ritmo, amigo. Tengo ansiedad, boludo. Ah, ¿tenemos que ir acá? ¿Qué busca? Es peligroso, pero quiero ser amaneciendo saberlo. Sigo. Quiero que se pique un poquito también, boludo. Está todo muy tranca. Quiero un poco de acción. Quiero que explote algo. Quiero que a ñoqui lastimen un poquito. Pero para ponerle acción al juego, nada más. ¿Qué ves? ¿Qué pasa, amigo? Uy, la puta madre. Está lleno de los bichos, de mierda. Samu, ¿qué hacemos, boludo? No es tan rápido como tus sobreros. Los sur me atrapan. Y, Samu, con la paja que tenés, hermano. Toma este pin, mi papá lo reconocerá. Sabrá que eres un amigo. Pin de forastero. Si pierdo eso, básicamente me encuentra el papá de Samu y me coge. Ah, se va a venir algo feo, ¿no? Se está poniendo medio tenso todo, ¿no? Está el gatito solo, amigo. Callejón sin salida. Y, bueno, nos volvemos. Ay, ya hay bichos ahí. A correr, a correr. Hace un poco de parkour. Excelente. Bajás, subís de nuevo. Bien, corre. Saltá. Bien. Tranquilo, tranquilo. Bien, increíble. Bien. ¡Ay, ya! Ay, no, 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 por favor. ¡Jos de puta! Bien, bien, bien. Buen spot. ¡Ay, ya! Bien, bien, Yogi. Bien, boludo de mierda. ¡Olé! ¡Olé! ¡No! ¡Ay, amigo! Pintó esa, ¿no? Amigo, los revolví de igual. Estamos de acuerdo. Saltás. Y saltás. Bien. Bien. ¿Y ahora? Acá calculo, ¿no? No. Ah, ahí está. No, ahí lo moví. Ahí está. Bien, bien, bien. Uy, what? Sí, sí. Hacete a todo, Yogi. What the fuck? ¡No! Pobrecito. No me lo dejes ringo de nuevo, amigo. No, está ringuito. Yogi, ¿tás bien? Bien, ya se curó, Yogi. Ya está todo bien. Cuidado, Yogi. Por favor, no caigas. Bien. Uy, hay una ventana. Bien. Bien. Sí, salten, hijos de mil puta. ¿Este es Doc? Perdón, flaco, perdón. No eres un sur. ¿Quién eres? Caro, ahí tengo el pin del hijo. Bien. Llevo siglos de salir suelo. Vine a este lugar para probar mi defluxor. Ah, el arma capaz, ¿no? Uy, ¿este es el arma? Puede ser el petano de un buen, si fueran confeti. Lo único que hay de energía es el generador que hay afuera. Ok, necesito energía, pero no hay tanta. Bien, tengo que reemplazar un fusible en el generador para cargar el arma de mierda ese. Ok, ahí me dio el fusible. Bien. El generador agarra mucho ruido cuando se encienda y eso llamará a la atención del sur. O sea que tengo que salir corriendo, ¿no? Solo tienes que seguir este cable, cambiar el fusible y volver aquí. Ok, seguimos el cablecito entonces. Vamos. Bien. Por acá, por acá. Bien, lo seguimos. O sea, cuando yo ponga el fusible, se va a picar, ¿eh? Van a venir los bichos de mierda estos. A correr. Corré, corre, corre. Hola, Fer. Hola, Mateo. Gracias por los tres meses. No, ¿qué pasó, amigo? Ayudame, hijo de puta. Sí, dispará. Vamos arriba. Aprieto el destino de mi vida. ¿Acá? No, boludo de mierda, pero ayudame acá. Bien, bien, bien. Bien, bien. Amigo, soy muy bueno. Eh, este tipo tiene un aim igual. Está re contento, amigo. Eh, poste, ese arma pega, ¿eh? Sí, dame. Sí, sí. Sí, flaco. Sí, voy a tener el arma en mi dron. A ver. Ok. Uy, se va a reencontrar con el hijo entonces, boludo. Sí. Vamos. No, pero. Uy, la cagué. Ah, claro, se sobrecalienta. Bien. Parece cortan a luz, pero la... Parece miel, amigo. Miel de la nada le pinta eso también. Ah, acá. Ah, la puta, va a estar lleno de bicho, ¿no? Qué lindo. Cuidado, cuidado. Uy, boludo, casi se lo morfan. Corre, gordo. Patea alguno. Hacé algo, boludo, de mierda. Casi no la contamos. Yo estoy de perfecto, flaco. El boludo serás vos. ¿Por qué vas tan persecuta? Me das miedo, flaco. Como que piensa mucho todo lo que hace. Igual está bien. Capaz es un tipo más inteligente que yo. Bien. Ahora es todo, la flayan. Ah, lindo. Ya encuentro. ¿Sinche control? ¿Sinche control, los dos? Eh, el ñoqui está haciendo muchas cosas buenas por este lugar. En serio, amigo. Es un tipazo. Gracias por pasar a los dos. Me alegra mucho ver que Seamus ya no está solo. Mom, te has estado esperando junto a las alcantarillas. Ay, ¿quién son las alcantarillas? Qué vida la de este gato, amigo, ¿no? Qué locura. La que tiene que pasar, boludo. Bueno, ñoqui, a seguir. Dale, vamos. Actívate, gato, hijo de puta. Hola. ¿Quién sos? Pará. Vamos. Alcantarillas. Uh, esto se va a picar, ¿no? No me da forma de ver esta puerta. ¿Puedo estar...? Ay, sí. Siempre yo, ¿no? Siempre me la tengo que jugar yo, boludo. ¿Cómo abro esta puerta de mierda? Acá. Ay, boludo. No, ¿qué caso? Puta madre, me cagué todo, amigo. ¿Hay más? Vení, Momo, vení, boludo. Vos seguí tranquilo, Momo. Vos ni te preocupé. No, te entiendo. Nunca estuve tan lejos de los suburbios. Me pica el huevo izquierdo. Ok, llegamos. El principio del juego fue un poquito denso, ¿no, chat? Ahora me está divirtiendo un poco más. Como que me detiene un poco más. ¡Uy, no! Rompe todo, amigo. Este, déjame que en esta ruta creo que solo podemos abrir la forma manual. ¿Quién lo va a tener que hacer, Momo? Decime. Mirá, se la juega. Se la juega el Momo, chat. ¡Epa! No puedo acompañarte. ¡No sueltes, hijo de puta! ¡No sueltes, hijo de puta! ¡Abrí! No, no. Acá mínimo voy a tener que pelear contra un bicho de los de hoy, pero de 75 kilos. Ah, acá va a haber bichos, ¿eh? Acá va a haber bichos 100% creo. ¡Qué juegazo, la re puta madre, amigo! ¡Qué lindo que se ve, boludo! ¿Estoy bien, no? Sí. No hay chance de que yo vaya por acá, amigo. ¿Eso es un tos huevos? Ah, qué cagada, amigo. Corre, 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 corre. ¡No sé dónde ir! Ah, ok, ok, irá por acá. No, ¿qué hice? Ah, no, el arma de este tipo es increíble, boludo. ¡Ahí va! ¡Ay, la puta madre, amigo! ¡Qué complicado está esto! Bueno, zafé. Felices cinco meses, uni. ¿Por qué ya no me llamas por las noches, bebé? Perdón, te he comprometido. ¿Le abrí al momo? Ok, por acá está bien. Por acá es buena data. ¡Boludo de mierda! Vengan por acá, si les da. Bichos del orto. Ah, acá está la otra. Claro, tenía que activar las dos. Ahora sí, ¿no? Bien, bien. No, te digo que este gato, amigo, puede hacer lo que se le canta al orto, ¿eh? Creo que es uno de los pocos juegos que, al ver el tráiler, me imaginaba que iba a ser un juegazo y me sorprendió más de lo que en realidad es el juego. Cada vez más grandes estos ojos, boludo. ¿Dónde, teta, estoy? Amigo, what the fuck. ¿Qué es esto? Mirá cómo mira el robot, amigo. Me vivo ahora en todo el joystick. No, pobrecito. Eso, eso, ñoqui. Hacelo, teta, ñoqui, enojate. Boludo, te están comiendo al gato, idiota. Ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. ¡No! ¡No, pintó la oscura! ¿Qué pasó? Amigo, mirá la cantidad de bichos que hay. Chat, no sé dónde estoy, literalmente. O sea... ¡Ahí ya! Bien, ñoqui, bien, bien. Hacelo, teta. No, ¿qué pasó con mi dron, chat? No, pobre... ¡Ahí está! What the fuck, ñoqui lo revivió. Tú me salvaste, gracias. No, te digo que ñoqui es increíble, amigo. No, se rompió el arma. La puta madre, amigo. Acá no puedo saltar. Ah, boludo, no lo vi a esto. ¡Momo! ¿Momo? No es el... No es el... No es el momo. ¿Qué dijo ñoqui? Lo puteó, ¿no? El pequeño forastero. Forateros, Baltasar te está esperando. Está a mitad de lo alto de nuestro pueblo. Chat, voy a conocer a Asbaltar, Asbaltasar. Hasta acá por hoy. Demasiado, demasiado gato. No es el gobierno. Pra ia verdad. Gracias por ver el video.